Clavel sacó para Emory, Emory trabaja frente al Chamo, pase malo se la entregó a Raymond Sintrón que juega de Arecibo y aquí hay una falta. Armador para Villegas, doblan contra Villegas, va el pase atrás, el disparo de tres, ¡exhalé! Canasto también comete falta personal. El canasto de bien, bien lejos. Restando 50 segundos, ya bajan a 47, el pase para Willy, ¡wilita! Tenía la ventaja en esta altura, estuvo tentado, aquí va el disparo de tres, ¡exhalé! Listo, imposible una vez más, el pase adelantado y le enterró, ¡donqueo de Matías! Ahí vemos el pase de Raymond Sintrón y el donqueo sobre Cagatini, precisamente de Ángel Matías. Se atreve mucho. Y le gusta, le gusta estar en la línea. Y le gusta, aquí llegó y el canasto para Matías. Son sus primeros tres puntos de la noche y para el equipo de Guayam, el segundo canasto de tres. ¡Exhalé! Pase para Raymond. Raymond Sintrón atrás, el disparo de Matías. ¡Exhalé! Porque está jugando con Yao López y a Kindele al lado. Ocho para Víctor Ross, la perdió Trimble. Ataca agresivo en minoría. Yerrel, entrella, atrás a Ross, se quedó solito, Yerrel lo buscó de tres. Tiro malísimo de Ray Chonteri, debía ser una cubirita. Va de tres, ¡bum! Bombazo de Raymond Sintrón. ¡Modos, los piratas! Bien lejos, Raymond Sintrón. ¡Bum! 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 Trimble ante la marca de Jesuel Mike. Mike, se la quitaron. La atrás a Jesuel. Ataque agresivo en minoría. Llegó hasta Hong. ¡Canastazo! Wilfredo tiene problemas. Lott, ante la marca de Tyler Poro, quedó solito Sintrón de tres. ¡Bum! Bombazo de Raymond Sintrón. Arrión. Faltando 7'42". Ahí está el bombazo de Raymond Sintrón. Controla Raymond Sintrón a correr los capitanes. Sintrón llegó. El canasto y la falta de Filiberto Rivera. Y lo interesante es que Raymond, al escuchar el pito, identifica y hace el lanzamiento. Y ahí es que consigue la falta personal. Siguien defendiéndolo, bien distante del canasto. Restando 9. Está pidiendo la cortina. Ahora pide el 1 contra 1. Otro pase arriesgado que pierde control. Buena gestión defensiva de los capitanes. Hodge, ante la marca de Halloway, se la quitaron. Alamo, adelantado para Halloway, se la quitaron también. Y aquí hay una falta de Franklin.